Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Suscríbete al canal! 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 y de hecho hay muchas propuestas para escalar el proyecto y que sea replicable en otros países. Por el momento queremos comenzar, estamos trabajando, digamos, para comenzar estratégicamente en México, Colombia y Chile y bueno, están viendo que acá funciona, que les gusta la metodología y la lógica que tiene la plataforma, así que la idea es volverlo replicable, escalable y que pueda dar una solución a este problema en toda la región. Si bien la suscripción actualmente es gratuita, es decir, la plataforma se basa en un modelo freemium que se dice, con contenido gratuito y contenido pago y estamos muy pronto también a lanzar la parte paga de la plataforma que va a consistir en una propuesta de estrenos simultáneos a las salas de cine tradicionales, es decir, le vamos a ofrecer a los distribuidores y productores de contenido la posibilidad de llevar a través de Teilu la versión accesible de sus estrenos, que esto le permita llegar a otro público y que además, lógicamente, puedan también verse beneficiados con los ingresos que esos tickets digitales pueden generar. Así que bueno, ese es el modelo de sustentabilidad que estamos trabajando para fines de 2020 y bueno, definitivamente para el 2021. Bueno, muchísimas gracias Hiteki por el espacio, por la difusión, porque han cumplido en esta cuarentena un rol importante para que muchas personas ciegas y sordas se enteren de esta propuesta, así que muy agradecido. El gobernador Omar Perotti firmó el convenio para las obras de asfalto y desagüe en la calle Beruti en la ciudad de Santa Fe, atendiendo así un reclamo histórico de los vecinos. Cada obra que estamos anunciando lo hacemos con el pleno convencimiento de que estamos priorizando algo, pero fundamentalmente lo que estamos haciendo es el compromiso de hacerlo. Plan Incluir, generando oportunidades y mejorando la calidad de vida de las personas. Santa Fe Provincia Mi nombre es Diego Córdoba, soy periodista especializado en tecnología espacial y vuelos espaciales, y escritor del libro Hueyes en la Luna, que salió editado el año pasado con motivo de 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Y en esta oportunidad vamos a mencionar el rol que tuvo la Argentina en todos estos años en la tecnología espacial a nivel mundial. La historia de la Argentina en el espacio arranca en la década del 60, más precisamente en enero de 1960, cuando fue creada la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, y dentro de ese marco comenzaron ya a realizarse los primeros lanzamientos experimentales, e incluso incluyeron seres vivos. Me estoy refiriendo al ratón belisario, que voló allá por el año 67, y al mono Juan, que voló a mediados de 1969. Fueron los primeros especímenes vivos en toda Latinoamérica. O sea, en ese entonces, Argentina ya estaba cuarto en países que lograban colocar seres vivos en el espacio. Después de Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia, nada menos. A partir de ahí, uno podría ya imaginarse una carrera ascendente en la historia de los vuelos espaciales, tanto experimentales como tripulados. Incluso en Argentina, en la década del 60 y 70, comenzaron a desarrollarse lanzadores, llamados Riegel, en los cuales prometían poder posicionar cargas útiles a distancias y alturas cada vez más grandes. Se había desarrollado una especie de prototipo de lanzador que, de nuevo, sería llamado el ICIRPODO, bueno, fue considerado un proyecto militar más que civil, y bueno, tuvo que ser discontinuado a cambio de, posicionamos dentro de una reformulación de la agencia espacial, la CONAE, que hoy está trabajando conjuntamente con NASA y otras agencias espaciales. Dentro del marco de la creación de la CONAE, ya en 1991, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, inrumpe una serie de satélites, los satélites de aplicaciones científicas, los llamados SAC, que fueron lanzados, obviamente, por otras agencias espaciales, que Argentina ya se ha posicionado otra vez en un primer puesto, en un podio, porque nuestra tecnología satelital, para crear estos satélites cada vez más complejos, está considerada única en toda América Latina, o sea, la NASA le ha dado prácticamente el primer puesto a IMPAP, que está en Bariloche, y es la empresa que se dedica al armado y ensamblado de los componentes satelitales, y ha dicho recientemente que está posicionada dentro del mejor puesto en cuanto a tecnología satelital y tecnología espacial. Es bueno detenernos un poquito y hablar puntualmente de los SAOCOM, que el último fue lanzado ahora, en este año 2020, y el anterior, el 1A, fue lanzado en el 2018, que son una constelación de satélites, que junto con otros satélites de la Agencia Espacial Italiana, integran una gran constelación, dedicada justamente a la observación de la Tierra. Pero es una observación mucho más profunda, tiene una tecnología de visualización por radar, o sea, que no necesitan que esté despejado, que pueden incluso hasta penetrar la superficie, o debajo de la superficie terrestre, y obtener información sobre el estado de humedad de los suelos, y esa lectura puede obviamente anticipar desastres naturales o algún tipo de necesidad, que obviamente va a influenciar en nuestro desarrollo, en nuestro bienestar y en nuestra economía. Hoy se están experimentando con un nuevo vector llamado Tremadón, que puede llegar a posicionar cargas de hasta entre 200 y 400 kilos. Todavía no vamos a tener la capacidad de lanzar cargas tan pesadas. Pero eso no quiere decir que sea un retroceso, ni mucho menos, porque se está estudiando la posibilidad, una vez que podamos obtener la tecnología para lanzar de la mano del tronador, entonces eso va a posibilitar fraccionar las misiones. O sea, lo que haría un SOCOM puede ser, digamos, realizado por 400 satélites, y en vez de tener un gran satélite, tener una constelación de 400 satélites menores, que obviamente a eso apunta la tecnología de nuestros lanzadores e inspectores. Puerto Belgrano y Punta de Indio son los lugares donde se experimentan, y podrían ser los sitios preferentemente potables para lanzar satélites, sobre todo en órbita polar, que podrían atravesar nuestro país de norte a sur. Yo veo como muy posible esto de los lanzadores, pero eso va a parrondar en dos cosas. Tenir nuestros lanzadores propios, no depender de otras agencias o potencias espaciales, y por sobre todas las cosas, también ofrecer nuestros servicios a otras naciones o empresas privadas que tengan sus propios satélites. O sea, vamos a tener un video de poder ofrecer incluso un servicio. No quiero dejar de agradecer a Hiteki por esta invitación, por la posibilidad de mostrar al público, a pesar de que en un ratito hay un pantallazo, de cómo está posicionada Argentina en la tecnología espacial, y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. En las calles, en las plazas, en los paseos, en los controles, en situaciones de conflicto, la GUR está con los rafaelinos desde hace 14 años. 60 agentes trabajando las 24 horas, asistiendo a nuestros ciudadanos mediante un contacto cercano y directo, con un sistema de monitoreo urbano que cuenta con 14 operadores y 127 cámaras ubicadas estratégicamente en diferentes puntos de la ciudad, en línea directa con el 911 para una rápida respuesta. Somos rafaelinos, estamos acá para vos, ayudamos, contribuimos, acompañamos y sentimos a nuestra Rafaela. En la GUR no bajamos la guardia. Seguimos con uno de los bloques que más nos gustan a los amantes de este programa. ¿Con qué seguimos, Majo? Con Mundo Tequi, por supuesto. Lo que no viste, lo que te imaginas, lo que nunca pensaste que podía llegar a ser realidad y no viste en ningún otro programa, en ningún otro canal, te lo contamos acá, en Mundo Tequi. ¿Te parece si vamos a verlo? Dale. La empresa Anduril acaba de anunciar el lanzamiento de GOSH-4, un nuevo modelo de su dron diseñado para fines militares. El dispositivo está equipado con inteligencia artificial LARISH y es capaz de comunicarse con otros GOSH-4 sin necesidad de intervención humana. Tiene un largo total de 2 metros y medio con 2,2 metros de diámetro de hélice. La firma asegura que cualquier operador puede utilizarlo de forma eficiente con un entrenamiento mínimo, ofrece inteligencia en tiempo real, vigilancia y capacidades de reconocimiento. Su núcleo de inteligencia artificial es capaz de ejecutar 32 billones de operaciones por segundo. Esto da soporte a los sistemas de visión computarizada que el dispositivo usa para identificar, clasificar y rastrear objetos. Estos drones, además, son capaces de colaborar entre sí de forma autónoma, por lo que si uno detecta que se le va a agotar la batería, puede transferir su misión a otro dron sin intervención humana. Este es uno de los puntos más atractivos, ya que permite que un solo operario controle un enjambre de GOSH-4 realizando operaciones conjuntas. Está fabricado en fibra de carbono y aleaciones metálicas, por lo que es relativamente ligero y se lo puede transportar en una maleta. Según Anduril, una persona puede montar el dron en menos de un minuto y su funcionamiento es más silencioso que el de equipos similares del mercado. Fuente, Sataka. The Black Sheep Barbería Diario La Opinión Ariel Albrecht Sistemas de sonido e iluminación La Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina y la Universidad Nacional de Rafaela realizaron el tercer relevamiento anual de la industria. El informe despliega datos sobre un abanico muy heterogéneo de emprendimientos integrados en freelance, trabajadores part-time y a tiempo completo. Los rubros con mayor capacidad de empleados son programadores, artistas gráficos y administrativos, siendo desarrollo, arte y comercialización los puestos que más cuesta cubrir. Ponderando estas áreas con los valores internacionales, se estima que el valor de la industria nacional de videojuego ronda los 72 millones de dólares anuales. En relación a los tiempos de juego que se desarrollan en nuestro país, casi la mitad está compuesta por los casuales sociales, seguidos por los educativos, luego los de aventura y finalmente los de estrategia y shooters. La mayor parte de las empresas está ubicada en la ciudad y provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe. El informe incluye también una perspectiva de género, señalando que las mujeres representan el 21% de los empleados de tiempo completo y solo el 6% de los propietarios. Apenas una quinta parte de los trabajadores tiene o está cursando estudios terciarios, lo que resalta la importancia de la apuesta de la Universidad Nacional de Rafaela, la primera pública del país en ofrecer una licenciatura especializada en desarrollo de videojuegos. Esta carrera de 5 años aborda todas las partes del proceso, desde el diseño del juego hasta la gráfica y programación, con una noción clara de cómo gestionar el proyecto y el objetivo de mercado del mismo. Fuente, Página 12. El gobierno de la provincia invertirá 167 millones de pesos en la apertura del boulevard Seguí, desde Ayacucho hasta Grandoli, en la ciudad de Rosario. Plan Incluir, generando oportunidades y mejorando la calidad de vida de las personas. Santa Fe Provincia. Dicen los que saben que preparar un buen trago es un arte, pero hoy en día la tecnología se entromete en todas las actividades humanas, incluyendo las manuales y artísticas. Barsis 2.0 es un robot barman capaz de preparar más de 2.000 cócteles diferentes. Por su precisión y velocidad, puede ser muy útil para simplificar las tareas de un bar o restaurante, pero su tamaño permite también que sea un pequeño lujo doméstico con el que sorprenderá las visitas. Tiene capacidad para mezclar 5 licores o bebidas alcohólicas y 3 termos que normalmente se rellenan con jugos naturales u otras mezclas. Desde la aplicación de Barsis en el celular, se selecciona uno de los más de 2.000 tragos disponibles. El robot recibe la receta vía Bluetooth, mezcla la cantidad exacta de cada bebida y bate para obtener el resultado deseado. También es posible cambiar la cantidad o ingredientes de las recetas para crear tragos personalizados. La aplicación utiliza filtros para que solo aparezcan disponibles los cócteles que se pueden preparar con las bebidas que están colocadas en la coctelera. Luego de una noche de uso, se limpia fácilmente llenando uno de los termos con agua para quitar el sabor remanente en los conductos. Esta coctelera inteligente, capaz de preparar más de 2.000 tragos, tiene un precio de 979 dólares y está a la venta en el sitio web del fabricante. Fuente, Compiuter Hoy. ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy bien, volvemos de este mundo techie impresionante. Cuántas notas interesantes, como siempre, Majo. ¿A vos qué te gustó, Majo? ¿Qué te gustó? A mí me gustó todo, pero la verdad que me quedé pensando con el temita de los drones. Viste que uno hace un par de años atrás era como toda una atracción. El drone es un juguete, es para filmar. ¡Claro! Cobraron un papel relevante en lo que tiene que ver con la seguridad y la vigilancia. Así que, muy bueno. Exactamente, muy bueno. Un tema muy vigente en la agenda. ¿A vos qué te gustó? Bueno, a mí me gustó el robot Barman. Que, entre otras cosas, parece que el tipo también sirve pizzas. Así que, bueno, para mí es muy importante eso, tener un ayudante en cocina. Interesante, la verdad. Me parece que estamos hablando de otro parecido, pero imagínate esa dupla. Genial. Ah, increíble. Increíble. Tendríamos que tener uno y uno, así los combinamos. Exactamente. Y hablando de conversación, de industria, de movimiento, de lo álgido. Argentina, ¿cómo está creciendo en lo que tiene que ver con la producción de videojuegos? Increíble. Ya lo hemos visto en notas anteriores. Recuerdo con la Universidad Nacional de Rafaela. Así que, atenti, porque probablemente más adelante tengamos novedades al respecto. Seguramente. Seguramente. Muy importante. Algo que vamos a seguir, a seguir tratando aquí en Hiteki, porque es un desarrollo a nivel mundial y que tiene muchísimo dinero en ganancias. Así que, bueno, ya pronto vamos a tener más novedades, como vos decías, Majo. ¿Vamos a una pausa? ¿Qué te parece? Por supuesto. Vamos. Un espacio de capacitación de negocios en la web. Nodocios, el canal de emprendedores. Bueno, muy bien, amantes y amigos de la tecnología, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy, Majo. Así es, pero no podemos dejar de agradecerles a ustedes, no solo a ustedes, sino también a nuestra producción, que se encarga de hacer este trabajo que, bueno, si bien nosotros nos divertimos y nos informamos, es súper, 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 súper exhaustivo nuestro productor ahí que trabaja muchísimo para hacer esto. Mientras nosotros lo tomamos para la joda, él trabaja en serio, él produce en serio, nosotros lo tomamos para la joda. Claro, no, no para la joda, pero viste, le ponemos ahí el toque. Así que le agradecemos a nuestra producción porque el programa de hoy, la verdad que ha sido increíble. Y por supuesto a ustedes que están detrás de todos estos dispositivos, que nos siguen programa tras programa, a través de todas las señales de muchísimas localidades, así que les mandamos un beso enorme y les agradecemos por estar una vez más con nosotros. Exactamente, bueno, no se olviden de ver las perlitas del programa, bueno, que acabamos de finalizar porque tienen, son pocas pero buenas, me dice la producción, son pocas pero buenas. Bueno, y así se van a dar cuenta, si lo tomamos para la joda, si lo tomamos en serio. Bueno, como siempre les decimos, la tecnología es importante, pero no es todo. Hay que hacer un combo con la vida para que más joda. Para ser felices. Nosotros nos despedimos, hasta la próxima semana. Esto fue... Hi Techie. Hi Techie. Hi Techie. Hi Techie. por favor la frita está durmiendo en la siena estaba durmiendo la gira la arva le compré un collar con refractaria me está pisando la cabeza con el pie una producción de Multimedio GS